Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un Messi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. ¡Muy buenas a todos chavales! Aquí Magic Marrito en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, vamos a hacer un pedazo de Paco, venid para buscar a esta puta máquina de matar, al señor Mario Gotze. Increíble, mi puto ídolo. 81 de ritmo, 80 de tiro, 85 de pase, 91 de regate, 65 de físico. Y luego hay por ahí el señor Lionel Messi, que bueno, Lionel Messi-Tiff o como se diga así, Tiff. Luego Müller-Yff, Waring, que tiene una buena pinta, una pinta que flipas, joder. Y nada más. Y bueno, vamos a abrir unas 50k, vamos a ver si me toca algo. No creo, pero ojalá me toque un Gotze, por favor, por favor, por favor. Vamos allá con Tim Howard, primer sobrecito. Y mierda, mierda, mierda in a pack, mierda in a pack. Vamos a ver formas físicas, físico, estas mierdas. La camisita en Argentina está guapa, valdrá algo, digo yo. Vale, basura. Primer sobre Sida, 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 Sida. Venga, segundo sobre Lionel Messi en la portada. Esto es una señal, esto es una señal. ¡Uy, Dios! Esto no vale nada. Este no vale nada. Sobre, o sea, contratitos. Vamos allá, formas físicas. Curación. Uy, me suena el móvil por aquí. Escudo. Esto no vale nada. Y Gaby, que vale una puta basura. Venga, vamos, tercer sobre, tercer sobre. Bueno, vamos a ver en cuánto está Goche. Lo está buscando hace nada. ¿Cuántos hay? Antes había uno. ¡Hostia! ¿Cuántos Goches hay? ¡Oh! 15 millones, están flipados. ¡4 millones! ¡3 millones y medio, hostias! ¡Mamma mía! ¿2 millones? Espero que baje porque me le quiero pillar. Necesito este Goche. ¡Madre mía! ¡Qué puta pinta tiene! ¡Qué pinta tiene! Si me toca, me vuelvo loco. Bueno, venga, vamos a seguir con los sobres. No sé cuánto llevaba. Dos, tres, cuatro, lo que sea. Venga, vamos, Hazard. Dame algo. Dame algo, Hazard. Tío, tengo una mierda de suerte. Hostias, qué pedazo de lateral izquierdo para Argentina. Bueno, no sé cuál dará algo. Yo lo pongo ahí. Venga. Tío, vea, déjame dar contratos. Y jugadores de basura, por favor. Hostia, es que estoy nervioso, estoy nervioso. Es que ese Goche, qué puta pinta tiene. Qué puta pinta. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Dame algo, por favor. Dame algo, por favor. Keylor Navas. Joder, mira que hay jugadores del Madrid. Me toca el que menos vale. Tócate el rabo. Formas físicas. Ligas. La Liga Rusa. El escudo de la lluvia, que no va a valer nada. Y descartamos. Venga, vamos a ver. Vamos a hacer algo por aquí. ¿Viste el sobre de qué son? Una puta cabra. ¿Una puta cabra? Venga, Lava, dame algo. Dame a Cristiano. Dame a Goche. Dame a Messi. Dame algo, por favor. Jones. Joder. Me toca un defensa del Manchester. Me puede haber tocado el Smalling, que está ahí. Contratos. Curación. Guardián. Y Sida. Y más Sida. Si queréis Sida, a mí siempre me toca Sida en los sobres. Venga, Jafardito. Dame algo, coño. Dame algo. Cazorla. Bueno, bueno, bueno. No sé cuánto vale el Cazorla. Joder, tío. Es que... No me jodas. No me jodas. No me jodas. Y dos rusos. Tío, y es que encima los cambios de posición es el que menos vale. Tócate los cojones. Joder, macho. Vala, vamos a abrir los dos últimos sobres. Y si no me toca nada, pues mala suerte. Como siempre, nunca me toca nada. Messi, dame algo. ¡Dámelo! ¡Dámelo! La suerte. Muy mala. Vale, basura. Venga, último sobre. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Venga, centramos. A los bronces. A los oros. No, a Howard no me gusta nada. Messi tampoco. Tampoco a lava. Iwain. Quiero Iwain. O a Griezmann. Venga, Iwain. Iwain o a Griezmann. Venga. Joder, tío. ¿Estamos tontos o qué? Vamos, por favor. Griezmann. Griezmann en la portalita. Venga, último sobre. Último sobre. Goche, goche. Mierda. Mierda en a pack. Como siempre. Como siempre. Qué asco. Bueno, chicos. Hasta aquí este pack opening que ha sido una puta basura. Como siempre. Como es de costumbre. Ya para no perder el ritmo así. Una puta basura. Espero que os haya gustado. Si es así, like y favoritos. Si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!